¡Gracias! ¡Gracias familia y amigos por el apoyo y el cariño de siempre! ¡Saludos desde el estudio de Sonal Cocono, Guatemala y Sonal Cocono Viese! ¡Nuestro agradecimiento profundo y sincero a Estados Unidos, México, Guatemala, toda Centroamérica y Sudamérica! ¡Y nos vamos con este mix Barriño-Anjobal para recordar a los grandes compositores de Santa Eonalia al estilo de Sonal Cocono! ¡Y arrancamos Adolfo Jiménez! ¡Y échale mi Sonal! ¡Y así se baila mi gente linda bailadora suena! ¡Y cómo se toca mi hermano Felipe Iglesias! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito mi gente! ¡Qué bonito, qué 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 bonito, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y con esto saludamos a los compas que se encuentran en la frontera de México y Estados Unidos ¡Ánimo viejo! ¡Gracias por ver! Y como siempre he dicho, Guatemala como te quiero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y como se bailan mis compas del movimiento alterado También para mí compas Rudy, compas Cholín, compas Bispa, compas Félix, compas Jockey, compas Cameo También para mí compas Tigrillo y compas Nino ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!